Buenas noches, voy a cantar dos canciones de poemas de Pino Oscar Benazza, que es como música. Esta se llama Volver, Volver, Volver. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Al lado por mis viciosas, sólidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. El brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad, viene del sur, dirán, es el poeta. Su amor ama la guerra y llegó a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con eso. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos. En mis manos y de mi boca, brotaban las palabras como patatas de fuego esos días, esas noches, donde la página escrita era el único sobreviviente. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con esto, volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto.